de una forma, o mejor dicho, con una espectacular y controversial mujeres. Ha revolucionado las redes sociales, señores, porque su nombre está en todas partes. Y sí, es la quinta virante hacia la nueva estrella de En Contacto. ¡Ceruana, encantadora, controversial! Su nombre lo decimos todos en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bienvenida, Chile y Arica!